No solo se trata de explorar un volcán extinto a las afueras de la Ciudad de México, también es una excursión en motocicleta que te lleva a enfrentar pendientes en terracería y carreteras con curvas a bordo de una BMW G650 GS. Esta es una de las más de 100 experiencias que puedes encontrar en la plataforma Airbnb y que se ofrecen para que visitantes de todo el mundo conozcan México, mediante los recorridos que ofrecen habitantes locales. Somos una agencia de alquiler de motocicletas, operadora de tours y generamos experiencias para amantes del motociclismo. La experiencia incluye, está incluido todo, desde la motocicleta, el equipo de protección que son casco, guantes, chamarra. El recorrido que Moisés ha planeado abarca alrededor de 90 kilómetros, que comienzan aquí, al sur de la ciudad, donde la anfitrión asigna las motocicletas, entrega el equipo y da algunos consejos de seguridad. El viaje inicia temprano. En caravana nos abrimos paso a través del tráfico de domingo por la mañana, hasta llegar a la velocidad de la autopista México-Toluca, donde por fin damos rienda suelta a los 50 caballos de potencia que genera el motor de un solo cilindro. Luego de atravesar Toluca, nos encontramos en una zona boscosa. Entramos finalmente al Parque Nacional del Nevado. A partir de ese punto, comienza la terracería y el ascenso. Somos los más rápidos del escarpado camino. Rebasamos ciclistas, corredores e hileras de autos, que avanzan con dificultad. La G650 no se detiene pese a las piedras sueltas y los socavones. Ascender a los 4.680 metros del volcán del Nevado nos lleva cerca de media hora. Todavía tenemos tiempo de disfrutar de una caminata, beber un poco de agua y tomar algo de aire fresco. Todos, de alguna forma, lo que quieren es disfrutar ese momento, justo antes de tener que regresar a la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!